Así es, bueno, el día de hoy estamos cerrando actividades en relación a lo que conmemoramos todo el mes de la salud mental. Esto en función de un día del día 10 de octubre, que es conmemorado por la Organización Mundial de la Salud, como el Día Mundial de la Salud Mental. En base a eso, nosotros ya hace varios años organizamos todo el mes actividades que apunten a la sensibilización en temas que hacen al cuidado de la salud mental, como parte de la salud, que apunten, por un lado, a detectar mejor situaciones problemáticas que afectan esta área de la salud, por otro lado, a qué manera podemos cuidar de la salud y prevenir y promover la salud mental como un ámbito de bienestar también comunitario y común. Y otro eje fundamental es la integración y la inclusión de personas que puedan tener alguna problemática que afecte esta área de la salud. En el día de hoy, el lema es subirte al colectivo de la salud mental, por un lado, para que desde cada lugar podamos ver qué hacemos en esta parte de la salud y cómo cuidarla, por otro lado, a nivel de nuestro entorno directo, de nuestros afectos, y también como parte, como ciudadano, como parte de una comunidad. Y que esto siempre va a ser mejor, no solamente conociendo de qué manera cuidamos mejor o detectamos situaciones para pedir ayuda, dada que todavía hay una brecha importante en la búsqueda de ayuda en estos temas, sino también en poder animarnos a destruir algunos prejuicios y algunos estigmas sociales y permitirnos, enriquecernos también desde el vínculo con otras personas que siendo diferentes también son iguales y que es fundamental también desde esta apertura mental también, desde esta apertura social, la integración con todas las personas. En este caso están haciendo baile, también hay exposición de comida. Así es, bueno, este es un... digamos que el día de hoy estamos compartiendo y acompañados por otras instituciones que vienen trabajando también con nosotros, el concejal, por ejemplo, el concejal de Vaquero, la Municipalidad de Vaquero, la Municipalidad de Salta, la Universidad Católica de Salta, la UNSA, los centros comunitarios, el CIC de Solidaridad, la AMA PADESFA, que es una asociación de familiares y usuarios, Marcai, que es un centro sociosanitario, o sea, estamos trabajando y estamos acá con varias instituciones que pudieron estar acá y otras que a veces no están hoy pero que vienen trabajando para que esto sea accesible a la comunidad en general. No solamente para saber ante qué situaciones pueden detectar y a dónde, sino también de qué manera podemos cuidar de esta área de la salud y de qué manera podemos promover recursos que sean saludables y ante situaciones de dificultad o de crisis podamos estar mejor preparados para resolverlas. Gracias.